De que te llegas, encontrás buen servicio de taxis. Sí, mi amigo, ve a Elvis Bar Karaoke, donde puedes llegar y salir fácilmente en nuestros taxis. Así es el parqueo de Elvis Bar Karaoke, donde te estamos esperando. Mira cómo quedan tus carritos, bien cuidaditos, aquí en Elvis Bar Karaoke, un amplio parqueo. Para recibirte, para recibirte aquí en Elvis Bar Karaoke. Comodidad desde que llegas, comodidad desde tu parqueo. Elvis Bar Karaoke, el bar que te da comodidad desde tu parqueo. ¿Recuerda? ¿Dónde estamos? En el antiguo Camagiri, actual para los buses de Cartago. Eso es Elvis Bar Karaoke. ¿Qué te espera? Sí, Elvis Bar Karaoke. Te espera aquí, en la actual parada, los buses, los buses de Cariari, de Guapiles, de Limón. Aquí está Elvis Bar Karaoke. Te espera de 6 de la tarde a 6 de la mañana, viernes y sábado. La fiesta está segura en el mejor ambiente en Elvis Bar Karaoke. Estamos llegando al lugar de la seguridad, la comodidad, la tranquilidad, para que vengas a compartir con tu gente linda aquí en Elvis Bar Karaoke. Donde te atiende gente amable, como el compañero de seguridad. Sí, él te atiende. Desde ahí empieza lo lindo que es llegar a él para el Karaoke. Donde te atiende gente amable, que es llegar a él para el Karaoke. ¡Ven para acá, mira! No quiero tus brazos. La vida continua, que va a la montada. Por lo menos que me baile, te bendizo la plata. Sin vidas de que hueso, 40 kilos de salsa en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!